La persona que arrolló y mató a Álex Ospino, hermano de la periodista Cati Ospino, se entregó ante las autoridades. En las próximas horas será judicializado ante un juez de control de garantías. Efectivamente, nos hicimos esta mañana una presentación voluntaria. De hecho, ya este muchacho se había presentado junto con sus familiares al día siguiente a la ocurrencia del hecho. Policía judicial que adelanta la investigación tiene conocimiento pleno de su identidad, su nombre, su dirección. Hemos estado prestos a colaborar con la Administración de Justicia en todo momento. Efectivamente, podemos indicarle tanto a la prensa, a la comunidad de Valledupar, que esta persona no venía en estado de embriaguez. Por ahora vamos a manejar reserva judicial del nombre de la persona. Ya se conoce a través de las actividades investigativas, pero es un tema de seguridad para el ciudadano también. ¿Qué sí quiero dejar preciso que debemos señalar? Primero, la omisión de quien debía detenerse en la vía es del ciudadano que conducía la motocicleta. El lugar exacto es la calle 22C con carrera 18. Quien le corresponde el par es a quien viene sobre la calle. En vía doble vía no hay invasión de carril porque puedes adelantar o puedes esquivar. Y tú conoces perfectamente el sector y sabes que el sector está lleno de huecos. Lo que tenemos hasta el momento es que la causa del accidente es la inobservancia del par. Es la única causa objetiva que hay hasta el momento y es la hipótesis que se puede manejar desde este momento. Los elementos materiales probatorios indican que esta persona, primero, llamó a la policía. Segundo, estuvo en el sector por más de 40 minutos y la policía arribó después de una hora. Las ambulancias llegaron casi que a los 5 minutos. Ahí estaba la persona. Hay testigos de que la persona permaneció por más de 35, 45 minutos en el sector.